Hola a todos los oyentes. Soy Cecilia Higiena del Hospital de Niños de Cincinnati. Si todavía no te bajaste la app de Stay Current, te recomiendo que lo hagas. Está en la app Lab Store y Google Play Store. Bajala y suscríbete al canal de Stay Current Español. Vas a poder encontrar videos, podcasts, infografías. Estoy segura de que te va a encantar. Pero hasta entonces, este es otro capítulo del podcast de Stay Current. ¡Que lo disfrutes! Para aquellos que no escucharon nuestros podcasts de inglés, esto es un podcast de revisión de la bibliografía. Entonces, en este formato veremos varios artículos sobre una patología que las vamos a revisar a medida que avancemos para resolver nuestro caso clínico inicial. Y para eso nos acompañan dos expertos. El doctor Jorge Godoy Lenz. Hola, soy Jorge Godoy. Un cirujano pediátrico de Chile que trabaja en la clínica alemana, el hospital Luis Calvo Maquena y el hospital de la Florida. Y el doctor José Campos. Yo soy José Campos. Otro cirujano pediátrico de Chile que trabaja en el hospital doctor Sotero del Río. Y en la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica con el grupo Colador Literario, quienes nos ayudaron a elegir los papers de hoy. Y para interrogarlos, me acompaña el doctor Alberto Torres. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Alberto Torres. Un cirujano pediátrico del Hospital de la Serena en Chile. ¿Estamos listos? Empecemos. Tenemos un paciente, un día de vida, pesa 3 kilos. Es un paciente que tiene un diagnóstico prenatal de atresia de esófago. Cuando nace le hicimos la placa, vimos aire distal, sospechamos ya la atresia de esófago tipo C. Está completamente estable y decidimos hacerle la cirugía. Hacemos la disección y vemos la avena ácigos. ¿Qué hacemos? ¿Seccionamos o la conservamos? Hace 20 años cuando comenzamos de rutina cortábamos la ácigos. Con el correr de los años comencé yo y muchos otros a realizar anastomosis conservando la avena ácigos. Ahora bien, si la ácigos me molesta, no tengo ningún pudor o problema en seccionarla. Creo que inicialmente a mí me enseñaron a dividirla porque era una manera fácil de encontrar la fístula. Ok, veamos el artículo que trajimos. Este se titula El impacto de la preservación de la avena ácigos durante la reparación de una atresia esofágica con fístula tracheoesofágica. Una revisión sistemática y metanálisis por Kain de India. De lo que habla este paper es que justamente compararon, hicieron un metanálisis, papers ya publicados y compararon aquellos pacientes en los cuales se había preservado la avena ácigos y aquellos pacientes en los cuales no se había preservado la avena ácigos. Y lo que buscaban es la tasa de complicaciones posterior. Lo que vieron es que preservar o no preservar la ácigos no tenía ninguna relación con las estenosis esofágicas o la fuga anastomótica. Pero había una tasa mayor de neumonitis en aquellos pacientes en los cuales no preservaban las ácigos. Lo que recomienda el paper es preservar las ácigos. Este artículo es interesante porque yo antes pensaba que daba lo mismo, pero aquí agrega un argumento más para preservarla y para ser conservador. Estoy de acuerdo con lo que dice Nano y pienso que lo que he propuesto ahora, que es un punto de retracción, es una alternativa que podría abrir una mayor tasa de mantención de la avena. Perfecto. Bueno, seguimos, ligamos la fístula, tenemos los dos cabos, llegan perfectos, empezamos la anastomosis y pedimos un tubo transanastomótico. ¿Lo pedimos? ¿No lo pedimos? ¿Qué hacemos? Dale, José. Yo siempre pediría un tubo transanastomótico. Encuentro que primero da mucha seguridad porque uno en un espacio pequeño no está tomando la pared posterior. El segundo argumento es una asociación del 7% con estenosis distal y una de las maneras fáciles de descartar es pasar a una sonda. El tercer argumento es descomprimir el estómago y creo que para mí el argumento más importante no solamente de poner un tubo transanastomótico sino que dejarlo después es poder favorecer la realimentación precoz. Uno de los artículos que trajimos esta vez, la verdad es que apunta completamente en contra de todo lo que estoy diciendo. Así que respecto al inicio de la anastomosis y la utilización del tubo, concuerdo absolutamente con lo que ha dicho José. Favorece la culturización, descarta la estenosis congénita, permite la aspiración del estómago y además facilita técnicamente la sutura. Respecto a las ventajas de dejar la sonda después en el postoperatorio, sí o no, a mí me gusta dejarla. Y no solo por la realimentación precoz, que en general en nuestro centro no las implementamos tan precozmente, pero sí pienso que protege la anastomosis. Ya hubo un spoiler, pero veamos de qué se trata el segundo artículo. Este se llama El efecto de las ondas transanastomóticas en la estenosis en pacientes con atresia esofágica y fístula. Experiencia de Quebec, desde la Rousseau de Canadá. Lo que habla el artículo es justamente analizaron a aquellos pacientes que tenían una atresia de esófago que había sido reparada y compararon a aquellos que habían tenido una sonda transanastomótica con aquellos que no. Y lo que vieron, aquellos pacientes en los que se le había dejado una sonda transanastomótica tenían hasta tres veces más incidencia de estenosis esofágica postoperatoria. Otra de las cosas súper interesantes es que si bien con una sonda transanastomótica los pacientes en general reciben alimentación desde antes, la cantidad de días de NPT fue prácticamente similar o la misma en los dos grupos de pacientes. Es una práctica que a mí me encantaría mantener. Pero cuando uno mira este artículo, la verdad es que ajustaron por todo tipo de variables. Y es un número no de especiales pacientes, 250 pacientes que ajustaron por edad gestacional, tensión, long gap o no long gap, complicaciones como filtración, uso o no de inhibidores de bomba de protones. Entonces pienso que el efecto de la sonda como un factor de riesgo para estenosis se mantenga aún ajustando por todas esas variables. La verdad es que me cuesta a mí descartar esta audiencia de plano. Este no es el único artículo que ha hablado de esto, son al menos tres artículos independientes que encuentran la misma conclusión. Así que no sé si sirve para cambiar la conducta, pero creo que es todo algo que hay que ponerle mucha atención. Me parece que al principio de esta pregunta... Él es Alberto Torres. Los comentarios fueron súper acertados. Creo que hay indicaciones que son propias para la parte intraoperatoria y que me parece que no tengo muchos argumentos en contra de utilizar una sonda durante la confección de la anastomosis. Sin embargo, me parece que cada vez hay menos evidencia para mantenerla en el postoperatorio. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que hay bastante consenso en que la utilización de la sonda intraoperatoria es ventajosa y creo yo que tenemos que avanzar en entender por qué la sonda podría producir esta estenosis. Asumirlo y entender por qué. Soy un convencido de que tenemos que entender por qué de este fenómeno y nuestra técnica va a mejorar. Interesante. Ya la biografía nos muestra que no todo lo que hacemos está bien solo porque lo hacemos hace mucho tiempo. Así que me encanta. Sigamos entonces. Hemos concluido la anastomosis y ya es momento de cerrar. Pero, ¿qué hacemos? ¿Dejamos un tubo de tórax o no? Yo le dejo tubo de tórax. Por si no se acuerdan, él es el doctor Jorge Godoy. Me gusta dejar el tubo de tórax porque ante un neumotor a agatización nos va a ayudar y nos va a permitir monitorear una eventual fuga precoce. Bien, y doctor José Campos, ¿usted qué hace? Inicialmente les dejaba todo y actualmente trato de ser selectivo. O sea, me daría temor pasar de dejarle a todos a no dejarle ninguno. Muy bien. Veamos entonces nuestro tercer artículo, que se titula. ¿Es la colocación de un tubo de tórax en la reparación de una atresia esofágica una práctica basada en la evidencia o solo un prejuicio? ¿Una revisión sistemática y metanálisis? Este artículo lo que evalúa si un tubo de tórax colocado en el momento intraoperatorio beneficiaba o no a los pacientes. Lo que hicieron fue justamente analizar ese metanálisis que revisaron seis estudios acerca de reparaciones de atresia esófago con pístula tráqueo esofágica. Llegaron a tener 498 neonatos y evaluaron aquella diferencia entre aquellos que tenían un tubo de tórax y los que no tenían un tubo de tórax. Y lo que vieron es que no había diferencia en cuanto a las complicaciones posoperatorias, que tampoco había diferencia en la necesidad de colocar algún drenaje si había una fuga. Y lo que sí vieron es que aquellos pacientes que tenían un tubo de tórax tenían mayor tasa de reoperación. Ahora, ¿qué es lo conflictivo del paper? Es que no explica bien qué son las reoperaciones ni diferencia por qué dejaban un tubo de tórax de aquellos que no. Entonces, eso, como dijo, por ejemplo, José, que él a algunos les deja y a algunos no, puede generar sesgos. Bueno, concuerdo en las críticas al artículo. No está despejado cómo se seleccionaron la indicación de dejar o no dejar tubo. Cuando analizan la tasa de inserción postoperatoria de drenaje, esta es igual en los que les dejaron un drenaje durante el acto operatorio, en los que no les dejaron un drenaje al acto operatorio. Lo que quiero decir con esto es que veo los beneficios que mencionó Jorge. Que recordemos, los beneficios que nombró son evitar la formación de un neumotórax de tensión, monitorear una eventual fuga anastomótica de manera precoz. Lamentablemente, estaba en la penosa situación en la cual he dejado un drenaje, hay una filtración y esta no es conducida por el drenaje. Entonces, también existe esta situación en que uno dejó un drenaje y este drenaje no fue útil ni en diagnosticar ni en tratar la complicación. Y esto demostrado por la equivalencia en la inserción de drenaje postoperatorio en ambos grupos de este estudio. Él establece aquí tres aspectos, ¿cierto?, que cumpliría el drenaje. Uno sería el diagnóstico, otro sería el tratamiento y el tercero la complicación misma del drenaje. Ahora, en este artículo en particular, tiene la limitación de que no reportan las complicaciones relacionadas al drenaje mismo. Respecto del diagnóstico, la verdad es que tampoco lo mencionan, si es que sirvió para el diagnóstico de todos los pacientes que tuvieron filtraciones. Lo que sí demostró, digamos, que no hubo diferencias en el desarrollo de esta filtración, pero no así de la utilidad del drenaje para esa pesquisa. De todas maneras, los dos grupos requirieron la misma tasa de inserción de un nuevo drenaje. Entonces, creo que eso son las respuestas que permite responder este trabajo. Tratar de identificar qué elementos efectivamente producen más o menos complicaciones como la fuga y la estenosis. Y lo del drenaje, ya lo iremos resolviendo. Yo, como dije, si bien tengo bastante experiencia, a mí me gusta dejar el drenaje por los motivos que mencioné, sin descuidar que muchos drenajes son dolores de cabeza porque producen complicaciones. Este estuvo más complicado. Será cuestión de seguir estudiando con más detalle qué pasa con el drenaje de tórax. Entonces, vayamos a la última pregunta. Terminó la cirugía. Tenemos el paciente en la NEO, listo para hacerle todas las indicaciones ahí y para el posoperatorio. La pregunta es, ¿indico antiácidos? Y si los indico, ¿cuánto tiempo los indico? Sí, pero estoy asumiendo que son bloqueadores de la bomba. Sí, doctor Godoy. Inhibidores de la bomba. Yo le indico antiácidos. Yo también a los pacientes les he dejado ometrazol por harto tiempo, al menos por un año, y esto basado en recomendaciones de expertos. Creo que hay un position statement de un grupo que se llama NASMICAN, que lo recomienda e incluso recomienda hacer una endoscopía al año antes de suspender los antiácidos. Por eso fue que me sorprendió tanto este artículo que va a presentar Cecilia. Creo que se repite un poco la lógica que hemos seguido durante todo este podcast, de que es difícil cambiar la conducta, pero al parecer la evidencia apunta en otro sentido. Muy bien, entonces introduzco el último artículo que se titula La supresión ácida no altera las tasas de estenosis esofágica luego de la reparación de una atresia de esófago con fístula. Un estudio prospectivo multiinstitucional. Y estos son 11 hospitales que lo que hicieron acá en Estados Unidos es evaluar todos los pacientes con atresia de esófago que luego de su reparación recibían o no antiácidos y a su vez compararon entre los pacientes que recibieron antiácidos hasta el alta por tres meses, por seis meses o por nueve meses. Y lo que vieron es que no había diferencia en la tasa de complicaciones. Es decir, que darles antiácidos a estos pacientes no modificaba ni la cantidad de estenosis ni la cantidad de fugas. Yo creo que todo lo que has dicho se desprende del artículo pero señalar que porque este artículo dice que no hay estenosis no está indicado a dar bloqueadores de bomba me parece que es un poquito ambiciosa la afirmación. Ahora, que no impacte en la estenosis esofágica y bueno, este metanálisis es lo que señala pero para mí no es un elemento que me diga de que voy a suspender el uso de omeprazol por este motivo. Pero no creo yo que estos niños con atresia de esófago que tienen demostrado reflujo gastroesofágico patológico requiere ser tratado como cualquier lactante incluso. Un estudio prospectivo observacional la parte prospectiva fue la del seguimiento del desarrollo de estenosis pero no tuvieron mucho control respecto del uso de la terapia antiácea porque no tuvieron un buen registro de cuánto tiempo se utilizó y a qué paciente se les dio. Ellos observaron que al 90% de los pacientes se les daba esta supresión ácida pero no tenían tampoco la indicación de por qué se les daba si era porque eran reflujos patológicos o era solamente por regla. Así que eso me falta en el estudio como para demostrar. Otro problema que tiene este estudio es un poco lo que menciona Jorge. que va a investigar la asociación con la estenosis exclusivamente pero hay otras áreas que el inhibidor de bomba pudiese ser también de utilidad y que no fueron estudiados en este trabajo. Así es, así que será cuestión de seguir estudiando. Bueno, vamos a resumir un poco entonces todo lo que hablamos hoy. Primero, hablamos de dividir o no dividirla ácidos y todos estuvimos de acuerdo que lo mejor es no hacerlo. Como dice el artículo, puede darnos más tasa de infecciones respiratorias y lo mejor es que se puede hacer la anastomosis sin dividirla. Después, hablamos sobre la sonda transanastomótica, que si bien al principio impresionaba que sí o sí la íbamos a dejar, el artículo nos convenció para que si bien durante la cirugía no sirve y nos da muchos beneficios, dejarla aumenta la tasa de estenosis y no nos da demasiados beneficios. Así que me parece que eso es una de las cosas que vamos a cambiar. Tercero, incluimos el drenaje de tórax. Y acá, el metanálisis no tuvo tanta suerte para convencernos. Ya que este, si bien demuestra dejar un tubo de tórax, no modifica la tasa de redrenaje ni las complicaciones, pero sí aumenta la reoperación. Lo malo es que hay algunos aspectos que no nos terminan de convencer para no dejarlo. Como, ¿qué tipo de drenaje es el mejor? ¿O qué pasa si tengo una fuga? Bueno, ya veré. Y por último, hablamos de los antiácidos en el postoperatorio. Concluyendo que si bien nuestro trabajo demuestra que no modifica la tasa de estenosis ni fuga, y estamos muy de acuerdo con eso, creemos que hay otros beneficios que nos otorgan los antiácidos que habría que evaluar en futuros trabajos. Así que, hasta tenemos trabajos para hacer. Pero es muy interesante ver que, por primera vez, estamos viendo que estos dogmas de la cirugía pediátrica están siendo cuestionados. No digo yo que esta discusión sea suficiente para dejar los tubos, dejar las ondas transanatomóticas, dejarlo en razón. No digo eso, pero simplemente qué interesante es ver que al realizar los resultados de las cosas que hacemos, no siempre encontramos esta confirmación del dogma. Y bien, este fue nuestro primer podcast de revisión de la biografía en español. Si te gustó y querés escuchar más, bájate la app de Stay Current y suscríbete al canal de Stay Current Español. La podés encontrar en el Apple App Store o el Google Play Store. Si querés saber algo más o hacer alguna pregunta, siempre podés empezar una discusión en el foro o comentar en este mismo podcast. Pero hasta entonces, soy Cecilia Gigena, el Hospital de Niños de Cincinnati. Y recuerden, el conocimiento debe ser libre.